Cuando lo del niño, cuando hicimos la boda, llevaba un vestido yo de la hija, un elegante rojo. Y de hombre me he vestido muchas veces. La verdad que lo hemos pasado en carnavales. Vamos. Ibamos a cenar y vimos cuerda. Íbamos por todos los bares, cantando lo que habíamos sacado, lo que habíamos escrito. O metiéndonos con las tiendas o lo que nos parecía. Pero mucho, mucho, nosotros hemos hecho. Resultaban todos, si una le viene, en otro mejor. Y después cuando hiciste, al pino de las gallinas no le llegaba. Al pino de las gallinas. Bueno, el trabajo. Aquele coño de lento. Se estuvo tibia de baño. Hicieron unos trajes preciosos de la guía. Y el otro gallo la toñi. Era un gallinero y las gallinas. Y luego iba la madre que les cuidaba. A las gallinas, que era la fe. Y llevaba una cesta. Llevaba una cesta con pan y con cosas para echar a las gallinas. Y un sombrero en la cabeza. Sí, aquel año hicimos también de holandesas. Ah, sí. También. Sí, yo también me puse. Otra vez, otro año. Porque como llevaba muchos cortes, unas tetas costizas. Ahí las espigadoras. Las espigadoras. Las espigadoras. No, han sido todos. Todos han sido muy bien. Y ahora no lo hemos dejado. Ahora lo hemos tomado. No, no lo hemos dejado. No, no lo hemos dejado.